Por primera vez, selecciona en el país una muestra con material bíblico excepcional. Se trata de la Green Collection del Museo de la Biblia, que tiene 48 objetos y que se encuentra disponible en el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina. Pensaba que eran interesantes, que eran visuamente apelantes, pero también mostró la breadth y la profundidad de la colección. Creo que estas son algunas de las mejores cosas que tenemos. La colección es muy grande y tenemos muchos exhibidores viajantes, pero hemos traído, creo que, algunas cosas aquí que, para mí personalmente, son algunos de mis favoritos objetos, cosas que son raros y únicos y interesantes. Tenemos solo tanto espacio, así que pensamos que se hagan con ese objeto. Además de ser cada pieza excepcional, es muy didáctica porque ellos toman, digamos, la primer tablilla cuneiforme es la primera escritura en adelante. Hacen un recorrido que va avanzando en el tiempo hasta llegar a lo más nuevo, digamos, ¿no? Tenés Biblia Luterana o tenés el Torá Judía, Biblias de indios nativos del norte de Estados Unidos. O sea, es muy abierto, muy amplio y muy rico. La muestra de la Green Collection permanece abierta de martes a domingo de 10 a 19 horas y su entrada es libre y gratuita. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias!